Bueno, ahora os vamos a invitar a Regalí. ¿Vosotros conocéis a la mujer araña? Pues esta es su historia y su canción. Mujer araña, haces justicia, mujer araña, el poder que tiene en tus dedos. Eres un misterio, luchas contra el mal, a nada le temes, castigas al malvado con facilidad. Mujer araña, haces justicia, mujer araña, el poder que tiene en tus dedos. Mujer araña, haces justicia, mujer araña, el poder que tiene en tus dedos. Eres un misterio, luchas contra el mal, a nada le temes, castigas al malvado con facilidad. Mujer araña, haces justicia, mujer araña, el poder que tiene en tus dedos. Mujer araña, haces justicia, mujer araña, el poder que tiene en tus dedos. Mujer araña, haces justicia, mujer araña, el poder que tiene en tus dedos. Chufas, porque hace un calor que...